La levanta, la tiene Uriel, la tiene el número 9 con un gran paso de Uriel, ¿qué va a ser el número 9? ¿quiere girar? ¿quiere girar? ¿ya giró? La tiene el 33, ¡el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El equipo Jalos, Atlético Jalos, marca el gol, el 1 por 0! ¡Qué buena jugada hicieron! Le filtran la pelota al número 9, el 9 no se vuelve loco con el balón, y se la puntea para que ahora sí este número 33 llegue y ponga el gol el 1 por 0, que da la ventaja a su equipo. que no se había visto, ya entró y va a ir a la pelea contra Ramón la va a ganar Peluche, la ganó Peluche que hizo el árbitro penalty 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 es penal a favor del equipo del Decaxa veníamos avisando que Peluche era un jugador importante y ya le se ganó el primer penal para el equipo del Decaxa en la primera jugada que tocó penal a favor del equipo de Decaxa es penal empatarse aquí en la unidad deportiva al empate del equipo del Decaxa va a enfrentar Uriel Uriel contra Daza, Daza contra Uriel viene el tiro gol 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 del equipo de Decaxa empató los cartones Uriel aguantó Baza saca el tiro se mete en la portería Necaxa uno Atlético jalo Zuro Baza Baza gana la pelota aguanta la patada de Chava ya le marcan la falta levanta la pelota para Piquín Piquín la baja para Bebé Bebé para quién Bebé para este número 20 viene Peluche Peluche es el portero Piquín gol Baza 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 el de Caza el de Caza el de Caza es el portero Diego Piquín de Caza remata minas de la pelota el de Caza Atlético jalo uno se la da Chava Chava para César con su 19 de aquí sale jugando César manda el pelotazo buscando al Chino el Chino enfrenta al Chacho el Chacho Chino 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 que hace Chino contra tres Chino gol Baza el Chino recorta tres jugadores del Chino cruza el disparo para Baza a Diego hay empate la unidad deportiva solidaridad este jugador que es Piquín Piquín va a dar para Pelucho se llevó Pelucho a su marcador para quién manda para Bebé tiene el tiro golajo 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 que gola que vamos a ver golajo de Pelucho el de Caza tres Atlético jalo golajo que golajo la tiene en la Caza y puede ser para Pelucho Pelucho puede dar se va a ver se va a ver se va a ver solo 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 la entregó la jugada la entregó la jugada viene al choque viene su número 18 la va a ganar Misael viene la pelota viene la carta y en la espera se los lleva a todos este jugador se va a ganar se va a ganar se va a ganar Alan la revienta y termina apagando el fogón se acabó el partido el de Caza el de Caza es campeón de la liga de la C el de Caza es campeón de la liga de la C se acabó el partido se acabó el partido Necaxa campeón de la liga de la C ante un equipo de Atlético y Atlético Jalos que jugó bien que cayó con la cara al sol y así celebra el equipo de Caza Necaxa es campeón de la liga de la C un juegazo el que pudimos ver hoy en la unidad deportiva solidaridad el de Caza se alza con el título y es campeón de la liga de la C nos despedimos nos despedimos de este en vivo porque vamos a ir a la premiación muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía de esta transmisión a través de Digital Jalos nos despedimos muchas gracias por todo los saludamos amigo el profe Chava Cervantes en la conducción y en la transmisión en la cámara Chava Junior nos vamos Chava Junior 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 Chava Junior